¿Sabes cuáles son las claves del éxito cuando estás frente a los demás? ¿Sabes cuáles son las claves del éxito al hablar en público? Ustedes sabían que es muy importante la preparación para poder impactar frente al público cuando estamos frente a los demás en cualquier discurso, en cualquiera de nuestras participaciones, la preparación tiene el noventa por ciento de impacto, vale decir el noventa por ciento que va a marcar que nosotros podamos tener una presentación brillante. Hoy estamos con la profesora Naira Isabel Miranda Copana de la Ciudad de La Paz. Es licenciada en comunicación social con diplomado en docencia superior. Tiene estudios en locución radial, expresión oral y marketing personal, además de un nivel básico de Aemara. Tiene una amplia trayectoria radial y voz off en canales de medios de comunicación muy reconocidos. Si quieres contactarte con ella, aquí te compartimos sus redes sociales. Ahora sí, empezamos con Cristo TV online. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Naira Miranda y hoy estamos compartiendo esta que es prácticamente nuestra segunda clase buscando aquellas claves para alcanzar el éxito cuando estamos frente a las demás personas, cuando estamos frente a los demás y siendo parte de un grupo de oradores, ¿no es cierto? Vamos a buscar impactar, vamos a buscar conseguir que nuestros seguidores puedan ir sumando y siguiendo nuestros pasos porque vamos a alcanzar esa influencia frente a ellos. Esta es nuestra labor fundamental, así es que acompáñenos porque hoy vamos a estar conociendo cuáles son nuestros pilares fundamentales que debemos trabajar, que debemos practicar y ponerlos en marcha para lograr impactar, persuadir y quedarnos en la mente de todas las personas que nos sigan a lo largo de nuestras presentaciones. Vamos a arrancar mencionándoles algo que es absolutamente fundamental. ¿Qué debemos tener en claro al momento de estar frente al público? La primera pregunta, ¿por qué hago este mensaje? ¿Por qué lo hago? Es algo fundamental. ¿Cuál es el centro de esta conversación que voy a tener con las demás personas? ¿Por qué hago esta presentación? Es una pregunta esencial. Yo tengo una respuesta en este caso, ¿no? Yo estoy frente a ustedes para poder compartir estas herramientas que les van a impulsar a trabajarlas y de aquí en adelante a perder todos los miedos y estar frente a los demás. Segundo punto importante también, ¿qué es lo que quiero transmitir con este mensaje? ¿Qué es lo que quiero decir a los demás? Eso será absolutamente fundamental al momento de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que el otro tenga ese mensaje que nosotros hemos planeado desde un inicio. No sé, quiero dejar de lado los temores. Quiero compartir con la gente que me sigue de pronto algunas herramientas para alcanzar la felicidad. Quiero compartir este mensaje para que dejen su zona de confort. En líneas generales debemos tener en palabras resumidas cuál será nuestro mensaje fundamental. Partiendo de estas claves fundamentales, ya será más llevadero poder construir esa idea que nos lleve a cautivar a las personas y a tener una buena respuesta por parte de aquellos que están en el auditorio. Pero avancemos con otro punto que también es fundamental. ¿Cuáles son entonces las mejores técnicas? Si ya tengo claro cuál es mi mensaje, cuál será la técnica que tengo que aplicar, pues absolutamente sencillo. Como ustedes ven en la imagen, conocer a nuestra audiencia, el estar todo el tiempo pensando las características. Fíjense ustedes, esta es una palabra fundamental, características de nuestra audiencia. ¿A quién nos estamos dirigiendo? A personas muy jóvenes, adolescentes, ¿de qué vamos a irles a hablar? Y algunos dirán, pero es que voy a conocer a mi audiencia en ese momento. No, señores, ya tenemos una idea de qué audiencia nos queremos dirigir, ¿no es cierto? De a qué personas estamos apuntando. Entonces, si ya tenemos en claro esa idea, trabajemos dinámicas para poder llegar de una mejor manera. No sé, cuando arranquemos un discurso, por ejemplo, y serán jóvenes, podemos hacer alguna dinámica para que se sientan incluidos. Si por el contrario estamos asistiendo a alguna charla, algún seminario con la gran mayoría de personas, adultos o adultos mayores, podríamos comenzar con una reflexión. Entonces, hay que conocer a nuestro auditorio, hay que conocer a la gente que va a compartir ese mensaje para, de un inicio, poderlos hacer parte de lo que nosotros vamos a compartir. Ese es el punto número uno de las claves. Vamos con el siguiente punto que a ustedes les va a ayudar bastante. Se trata de trabajar la interacción con los oyentes, porque no es importante conocerlos. ¿De qué nos sirve si al final van a sentirse completamente relegados, si quieren, de la charla que vamos a hablar? No funciona de esa manera. Tenemos que ponernos en el lugar de esas personas. ¿Cómo cautivamos a esas personas? No sé si alguna vez les ha ocurrido que estaban frente a un orador, a un expositor, y pues de alguna u otra manera no se sentían incluidos, porque no los miraba, o porque no les hacía preguntas, y esa es una fundamental recomendación al momento de estar frente a los demás. Háganles preguntas, háganlos participar, hagan que se sientan aparte, y que puedan disfrutar de estar ahí. Si por el contrario los dejan de lado, la gente no se va a sentir involucrada, y entonces como tal no va a ser parte de este tema, y el mensaje no va a llegar como quisiéramos que lo hagan, ¿no es cierto? De una manera eficaz y efectiva. Pero por otra parte, no seamos muy incisivos. A veces se nos queda una persona en la mente, ¿no es cierto? Como tú, tú, y todo el tiempo vamos practicando y preguntando a esa persona del auditorio. Tenemos que absolutamente involucrarnos con todos, y sí es cierto que si tenemos un auditorio de 200 personas no se puede, pero lo importante es hacer conexión visual y poder de alguna u otra manera hacerlo sentir presente e involucrarlos en nuestro mensaje para que se les quede también esto muy grabado. Tercer punto para continuar avanzando en estas técnicas para alcanzar un buen nivel en todo caso de oratoria. Interactuar con todas las personas. Ya les decía que es clave que sonrían, que se sientan identificados, poder hacerles preguntas, poder reflexionar con ellos, conocer sus inquietudes, fundamental. Pero ya el tercer recurso es utilizar nuestros recursos audiovisuales. Pero no todo el tiempo, no que estemos confiados en lo que van a decir nuestras diapositivas o en lo que tenemos preparado en videos, no. Va a ser fundamental que podamos apoyar todo lo que hemos aprendido y hemos revisado en nuestro tema, pero también con material que vaya guiando a la gente, que vaya haciendo que se sienta más identificado con imágenes, con sonido y tantas cosas que ahora tenemos gracias a esta era que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es bueno estructurar también este soporte que sea el orador, la ayuda del orador en este caso, y ayude a que el mensaje pueda transmitirse de la mejor manera. Los recursos van a emplearse de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Algunas personas se sienten más tranquilas cuando utilizan diapositivas, otras van mejor con los videos, otras utilizan los títeres inclusive, hay diferentes maneras de poder llegar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores a través de estos medios, así es que de acuerdo al tema también pueden elegirlo para llegar de una mejor manera. Tú también puedes ser parte de Cristo TV online, aquí te dejamos los contactos. Cuarto punto y también absolutamente fundamental, evitar los vicios del lenguaje, ¿no? Y aquí nos referimos a aquellas muletillas como las conocemos. Y cuando estamos dudando, no sé si les pasa que utilizamos mucho de estas cosas y no está bien porque muestra que nos hemos preparado muy, muy básicamente, de manera muy mínima o que no estamos seguros o que no estamos confiados y es por eso que vamos dudando, vamos titubeando, vamos dando vueltas y no ayuda a que el mensaje llegue de la mejor manera a nuestros oyentes o a las personas que están en nuestras charlas. Así es que dejen de lado todas esas muletillas y fíjense lo que les voy a compartir a continuación. Estamos hablando de los vicios del lenguaje, ¿no es cierto? A veces redundar mucho, a veces dar vueltas en alguna situación, a veces mostrar cierta ambigüedad, a veces dubitar. Son muchas las cosas que van a hacer que no podamos llegar de la mejor manera, pero sobre todo hay una fundamental y ustedes la ven en la imagen, la pobreza del lenguaje. Cuando no tenemos más recursos, vamos repitiendo, vamos dudando, vamos, sí, sin duda. Entonces estamos haciéndolo absolutamente mal porque ni siquiera nos hemos preparado para nuestro tema, ni siquiera podemos acudir a nuestro backup, si quieren, de palabras que tenemos porque no estamos leyendo. Por eso es fundamental prepararnos. Muchas veces dicen, pero yo no quiero ser un orador porque no quiero estar en contacto con mil, dos mil personas. No es solo eso. Siempre te llega el momento de estar frente a los demás. Entonces, por lo menos tienes que estar mínimamente involucrado con tu tema o con otros que son de interés general. Así es que leamos, creo que falta mucho eso a estas alturas, ¿no? Es increíble cómo hemos involucionado, que no leemos, no nos preparamos y damos todo por sobreentendido. Así es que dejemos de lado los vicios del lenguaje, abramos más la boca, revisemos palabras, leamos y cultivémonos, que eso va a ser absolutamente fundamental. Esos son los cuatro puntos que hemos querido comentar con ustedes, pero también quiero comentarles estas técnicas para hablar en público en líneas generales que les van a servir muchísimo. Vamos a poner la imagen completa porque fíjense ustedes, es absolutamente importante la preparación. Ya les he dicho, leer, revisar información, poder estar al pendiente de este nuestro tema, pero de muchos otros que también nos van a conllevar a poder lograr esa respuesta de la gente. Aparentar seguridad, así no la tengamos, así estés dudando en ese momento, tú tranquilo, respira y confía en ti y en lo que has también leído y cómo te has preparado. Utiliza elementos de apoyo, utiliza esquemas, ensaya una y otra vez frente al espejo. Ahora tenemos muchos recursos, grábate y vas a notar que conforme va pasando el tiempo, tenemos una mejor respuesta y vamos avanzando. Habla despacio, siéntete cómodo, disfruta cuando estés frente a los demás porque finalmente es un momento muy bonito en el cual vas a poder compartir aquello que tanto te gusta, ¿no es cierto? Y algunos dirán, pero es que yo estoy obligado porque este no era mi tema, esta es una exposición que me tocó en la universidad o en el colegio o en el instituto, sin embargo, es una buena oportunidad para perder los miedos, para sentirnos a gusto y para darnos cuenta que nosotros podemos ser la diferencia al momento de estar frente a los demás. También nos sientan nervios ante las preguntas porque se supone que nos hemos preparado, entonces, absolutamente tranquilos, confiados, lo que les decía, miren a los espectadores, demos emoción, demos credibilidad a la gente que está ahí viéndonos y utilicemos también palabras adecuadas para llegar con un mejor mensaje a nuestros amigos. Esas son algunas técnicas y algunas recomendaciones que espero de verdad les sirva mucho, que sea de buena cosecha para su vida y puedan sentirse más a gusto cuando estén frente a los demás. Tiene que ser disfrute, tiene que ser deleite, tiene que fluir la situación y eso en buena medida va a depender de nuestra preparación, de nuestra confianza y sobre todo del material que hayamos preparado. Para ir cerrando este tema, vamos a recordarles entonces que la conclusión es importante. No es que hay personas privilegiadas que puedan hablar frente a los demás. Es un proceso netamente natural, dicen, en lo absoluto. No funciona así. Necesitamos romper barreras y por eso necesitamos capacitarnos de manera constante para poder tener esa clave que nos ayude en nuestras presentaciones. La clave la tienen ustedes con estos recursos y sobre todo buscando temas que les agraden y ya de aquí en adelante trabajando y explotándolos porque seguramente si lo van a disfrutar van a poder llegar ante las demás personas de una manera correcta, fluida, tranquila, adecuada, llevadera y van a poder disfrutar al máximo cuando esté enfrente a los demás. Así es que pongan en práctica estas sugerencias, no olviden conocer al público, no olviden disfrutar cuando están en el escenario, no olviden preparar sus recursos, leer, practicar, nos hemos vuelto una generación del menor esfuerzo. Nos gusta todo rápido y fácil, pero la situación no es así, también significa ponernos a prueba y mejorar absolutamente cada día. Mi nombre es Naira Miranda, les envío un fuerte abrazo y esperamos reencontrarnos en una siguiente charla también con similares tips para poder alcanzar el éxito. Bendiciones, hasta pronto. Acabamos de tener una clase dirigida por la profesora Naira Isabel Miranda Copana de la Ciudad de La Paz. Es licenciada en comunicación social con diplomado en docencia superior. Tiene estudios en locución radial, expresión oral y marketing personal, además de un nivel básico de Aymara. Tiene una amplia trayectoria radial y voz off en canales de medios de comunicación muy reconocidos. Si quieres contactarte con ella, aquí te compartimos sus redes sociales. Y esta es su frase. No te pierdas la próxima clase con Cristo TV Online.